Buenos días a los estudiantes del tercer grado. En esta oportunidad, el tutorial que te ayudará a resolver tu tarea correspondiente al día de hoy, once de marzo. Vamos a iniciar. Muy bien. Si nos damos cuenta, en el ejercicio uno, dice que estas letras ABCD corresponden al siguiente número. Ya para eso vamos a ubicar el tablero de valor posicional para que nos ayude a este ordenar. Muy bien. Cuatro están unidades de millar. Ahí está. Tres centenas está el uno. Muy bien. Ahí está. En decenas está el tres. Correcto. En unidades está el ocho. Entonces, de aquí podemos deducir que A vale cuatro. Aquí lo vamos a reemplazar. Muy bien. B vale uno. Aquí lo vamos a reemplazar. Excelente. C vale tres. Aquí también lo vamos a reemplazar. Y D vale ocho. Aquí lo vamos a reemplazar. Nos pide Ayan entonces la suma de cuatro más uno más tres y más ocho. Entonces, vamos a sumar y automáticamente la respuesta es dieciséis. Dieciséis. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien. En este caso, aquí te dice cinco centenas que corresponde a quinientos. Entonces, lo que vas a hacer aquí es sumar ciento veintisiete más quinientos. Entonces, esta suma, si te das cuenta, vamos a hacerlo por aquí. O sea que vamos a sumar quinientos más ciento veintisiete. Correcto. Entonces, sumando aquí tenemos siete, tenemos dos y tenemos seis. Entonces, el número, perdón, las letras X, Y, Z, A, corresponden al número seiscientos veintisiete. Siete. Correcto. Aquí te pide a hallar el valor de X. Simplemente X. Entonces, señalas que X vale seis. Así de fácil, porque solamente te está pidiendo aquí hallar X y X vale seis. Muy bien. Pasamos a los siguientes ejercicios. Vamos a borrar. Vamos a borrar por aquí y vamos a ver. Vamos entonces a ver ya. Correcto. Ahí está. Pasamos entonces a los otros ejercicios. Vamos a mover por aquí. Ahí está. Perfecto. Bien. Continuamos. A ver. Aquí me pide hallar el valor de A más B más P. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar cinco P seis. Así lo tenemos. Así lo tenemos. Va a ser igual a A nueve B. Así lo tenemos. ¿Ok? Comparando, de aquí deducimos que A vale cinco. Vamos reemplazando aquí. A vale cinco. A ver. Reemplazando, aquí también P vale nueve. Vamos aquí colocar el valor. Reemplazando, reemplazando, P vale nueve. Y aquí deducimos que B vale seis. Muy bien. B vale seis. Nos pide hallar la suma de nueve más seis más cinco. Y esta suma sería veinte. La respuesta. Aquí nos pide determinar el valor de T más A. Muy bien. Vamos a reemplazar aquí. A ver. T, T y T. Muy bien. Es igual a tres. Es A y A. Excelente. Muy bien. Si comparamos, aquí descubrimos que T vale tres. Ya. Muy bien. Vamos reemplazando aquí. Ahora, si T vale tres, automáticamente aquí podemos reemplazar. ¿Qué significa? Observen, por favor, ya. Aquí podemos reemplazar. O sea, que este vale tres, este vale tres y este vale tres. Eso hemos deducido de aquí. Entonces, aquí lo reemplazamos de esta forma. Entonces, aquí sería tres, 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 que es igual a tres A más A. Deduciendo que también A vale tres. A vale tres. Muy bien. Y si nos pide la suma aquí, sería, pues, la suma de tres más tres, que la respuesta sería seis. Muy bien. Aquí, entonces, te hemos, eh, eh, ayudado con este video tutorial para que puedas resolver tu tarea correspondiente al día de hoy, once de marzo. Muchas gracias por la atención prestada. Bendiciones.